Hola, ¿cómo están? Soy Giovanni Eva. Yo les tengo un episodio muy, muy especial porque tengo a un director mexicano que viene a presentarnos su película Cuernavaca. Alejandro, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Los invitamos a ver el tráiler? Adelante, por favor. Chéquense esto. Quiero ir con mi papá. Te voy a meter en un internado. ¿En lo que te vas a Canadá? ¿A ti ya te gustan las mujeres, verdad? Sí. Tienes que aprender a defender. Te voy a enseñar. Defíndete, vamos. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás atando Chicago? ¿Te tocó la nieve? Me tocó la nieve, pero contento. Muy contento de estar aquí. ¿Cómo se siente ser parte de un festival como el Chicago Latino que un festival? Pues la verdad es un honor poder estar presentando la película aquí. Me siento muy contento de poder tener contacto con la gente latina y la gente anglosajona porque también en la función que tuvimos el lunes hubo gente anglosajona, hubo gente latina y pues para uno como director es muy bonito poder entrar en contacto con la gente y tener su feedback y ver lo que sienten, lo que les conecta, lo que les gusta o no les gusta la película. Claro. Oye, y tu película, Cuernavaca, ¿nos quieres platicar un poquito de qué se trata? Cuernavaca es el viaje de maduración, es decir, el fin de la infancia de un niño que se llama Andy y es ese momento en el que el niño deja de ser niño y se empieza a dar cuenta de la realidad, ¿no? Es a partir de un accidente que tiene la madre, el niño se queda solo y tiene que empezar una nueva vida en Cuernavaca rodeado de una serie de personajes un poco tenebrosos, a veces un poco amistosos, pero en fin, buscando a su padre y buscándose a sí mismo. Es ese momento donde el niño deja de ser niño. Porque es víctima de las tragedias mexicanas, ¿no? De la tragedia de la violencia en México. Claro, es el pan nuestro de cada día, es decir, todos los días en México suceden este tipo de incidentes, todos los días en las noticias podemos leer un asalto aquí, un asalto allá, un muerto aquí, un muerto allá, pero ¿qué hay detrás de esa noticia? ¿Qué pasa en la historia de alguien que es hijo o alguien que es padre y que le pasa eso a alguien de tu familia? Entonces, ¿qué pasa detrás de esas noticias, de esas cifras? Y te quiero agradecer que la compartiste con nosotros porque, spoiler alert, me gustó muchísimo. ¡Ah, qué bueno, me alegro! ¡Está súper intensa! Sí, yo sí, la estaba viendo anoche y yo, ¡ah! ¿Sabes a qué me recordó un poquito? No sé si cuando la viste cuando estaba chavito, el Jardín Secreto. Sí, hay varias referencias de varias películas pero el Jardín Secreto, pues, es un clásico y habla de eso también, del descubrimiento de un mundo un poco mágico y del momento en donde los niños dejan de ser niños. Y a todos nos ha pasado, todos hemos en algún momento dejado la infancia atrás y entrado a otros temas. Entonces, creo que todos nos podemos identificar con ese tipo de personajes. Y aparte, se ve hermosa. Los slow motions, los macros, el diseño de sonido cuando estamos viendo las sonidas. Está increíble. ¿Cómo fue la producción de la película? Pues, traté de rodearme de muchos profesionales muy buenos, gente que ha hecho muchas películas. Es mi primera película, entonces, pues, yo quería estar arropado por gente que había hecho muchas cosas. Entonces, el director de foto es un chileno que se llama Fernando Reyes Alléndez, que trabaja acá en Miami y que ha hecho muchas películas, muchas series. El director de arte es también un personaje muy importante en México y que ya lleva varios arieles, la diseñadora de Vestoria, en fin. Me traté de rodear de gente muy profesional, entre ellos Carmen Maura, la actriz que hace de la abuela. Entonces, estuve ahí muy arropado por gente muy talentosa, muy profesional, pero que al mismo tiempo respetaron mucho mi visión y lo que yo quería hacer. Y hablando de tu elenco, bueno, la abuela buenísima, tuve mis sentimientos por ella, cambiaron durante la película, de hecho, por todos los personajes. Empezó la película y me siento de una manera y luego terminó y me sentí de otra manera. Claro, claro. Es un rollercoaster de sentimientos. Exacto, era justo lo que intentaba hacer, que las personas que parecían fuertes y duras y que parecían a lo mejor un poco malos o despreciables, al final te dieras cuenta que eran personas muy frágiles. Que eso pasa mucho en la vida. La gente que va por la vida como dura y que va regañona y enojada, en el fondo es gente que tiene un corazón muy lastimado o que tiene muchos miedos. Y los que parecían más débiles, como el niño o la tía con síndrome de Down, que parecen los más débiles y los más indefensos, al final terminan siendo los más fuertes. Entonces, creo que es un poco como la vida. Si abres poquito la puerta, vas a ver más, ¿no? Exacto. Hablando de tu cast, como un latino que vive en Estados Unidos, lo primero que dije, ¿por qué un niño rubio? Pues por casualidad de la vida, la verdad. ¿Porque es un actor o fue algo adreo? Sí, no, mira, lo que pasa es que hicimos un casting de 300 niños. Estuvimos tres meses buscando niños en la Ciudad de México y vimos todo tipo de niños. Niños que habían hecho comerciales, publicidad, telenovelas, películas, en fin. Hicimos un casting muy grande. Y de ahí, de esos 300, yo escogí 12 para estar en un taller con un profesor. Entonces, el profesor les iba poniendo pruebas y los íbamos eliminando. Era un poco Big Brother. Sí, sí. Pero después de la primera semana del taller, el niño que más me gustaba, que era un niño, pues no era rubio, era un niño que parecía más latino, ese niño decidió salirse del taller. Entonces, yo entré en una crisis, no sabía qué hacer y fui a una comunidad familiar. Y este niño, Emilio Puente, estaba sentado junto a mí. Era un niño que yo no conocía. Era el mejor amigo de mi sobrina, de la hermana de mi sobrina. Y lo vi, y desde que lo vi, lo vi como súper tímido y comiendo la sopa y como muy aislado. Y lo vi y dije, es él, es el personaje. Pero lo mismo, decía, no, ya hice un casting de 300 niños, sería injusto. Pero al final de la comida no pude más. Volteé y le dije, oye, ¿quieres ser actor? Y el niño me dijo, sí. Y entonces lo mandamos al casting, lo mandamos a una sesión especial de taller, entró con los otros niños y fue el mejor. Entonces, luego fue un problema, porque encontrarle una mamá rubia era como muy complicado, porque no hay actores rubios en México, hay muy pocos. Entonces, encontrar a la mamá rubia, hacerle una familia que tuviera sentido, fue complicado, pero en realidad está ahí por ser el mejor actor de los niños. Y aparte, o sea, creo que sí te llama la atención es que, ah, un rubio. Claro. Pero al final es el talento, porque sí lo hace buenísimo la película. Y al final es otra muestra de que los latinos somos de todos los colores, ¿no? Claro, que también hay una gran diversidad. También un poco era romper los prejuicios. Ya que lo teníamos, ya que era el mejor, fue decir, bueno, pero es que también hay mexicanos rubios. O sea, poquitos, pero hay, ¿no? Y entonces también al final se crea un juego de contrastes muy bonito, porque el niño es rubio y el hijo del jardinero, que es un personaje importante, pues es totalmente latino. Entonces, creo que ahí se da una diversidad interesante que es reflejo de lo que pasa en México. Sí, claro. Y algo que me gusta es que nunca se menciona. Claro. Solo es y ya. Exacto. Y es mi imaginación, o podemos decir que es como una pre-precuela de Call Me By Your Name, de un chavito que está descubriendo también su sexualidad. También hay parte de eso. Me interesaba que fuera una edad presexual, o sea, una edad donde es más importante el enamoramiento y la emoción que una parte ya más sexual o una parte ya más activamente de atracción, sino es una edad donde se confunden las cosas y donde la búsqueda del padre y la búsqueda de amor se puede llevar a esos términos también. Entonces, sí, sí me interesaba tener esos tintes, sí me interesaba sugerir, porque también creo que el amor entre hombres puede ser de muchos tipos. Claro. Y no simplemente un amor sexual, sino también hay ese amor de padre a hijo, de maestro, alumno, y no se habla mucho del amor entre hombres, por ejemplo. No, bueno, y las escenas del jardinero son súper sensuales. Sí, también, porque finalmente el jardinero representa un mundo totalmente ajeno a él, representa todo eso que el niño no es, ¿no? Entonces, valientes, sensuales, es esta... Caballero. Caballero. Sí. El barlo. Entonces, es todo lo que él no es, ¿no? Es toda esa tentación, digamos. Sigamos con tus cada personajes, la hija. Claro. Qué padre que tengas a una persona con capacidades diferentes. Te lo hizo padrísimo. Sí. Dulce Domínguez es la actriz que interpreta a Deli. Deli es un personaje que está basado en una tía mía. La película tiene muchas cosas basadas en mis recuerdos de infancia. No es mi historia, afortunadamente, pero tiene mucho de eso, de las cosas que me acuerdo de mi abuela o de esta tía o de la casa de Cuernavaco, las guayabas. Y entonces, esta tía vivía con su madre toda su vida y la madre la trataba como una niña y la vestía como niña. Y entonces era como alguien que nunca dejaron crecer. Y ese personaje me interesaba en este mundo. Y originalmente no había pensado que fuera una persona con síndrome de Down, sino con alguna discapacidad. Pero estuve trabajando en Teletón USA algunos años y tuve la oportunidad de grabar historia. De grabar historias sobre niños con discapacidad y me di cuenta que las personas con síndrome de Down son las que pueden seguir mejor una dirección, que tienen mejor memoria, que digamos que pueden actuar. Y entonces nos dimos a la tarea de encontrar una persona con síndrome de Down y Dulce fue pues igual. Entró a casting, a taller y fue la que mejor lo hizo. Y fue increíble trabajar con ella. Fue un aprendizaje para todos. Y con poquitas líneas te roba el corazón y se roba la cámara. Es increíble, me encantó. Sí, no, ella es increíble y así de dulce como se ve en la película era en la realidad. Iba y abrazaba a todo el mundo en el crew. era una persona que tenía muchos miedos y que cada día iba superando un miedo. Por ejemplo, tenía mucho miedo a los gatos. Pobrecita la pusiste. No un gato, mil gatos. Claro, entonces en la película está con gatos todo el tiempo. Entonces imagínate lo difícil que fue para ella poder superar su miedo. Pero justamente nos iba enseñando que puedes superar tus miedos y que puedes hacer esas cosas que no te imaginas. Entonces para todos era un ejemplo. Yo creo que ella fue como la heroína del rodaje. estuvo en Guadalajara, estuvimos presentando la película en el Festival de Guadalajara nominados al premio de Mejor Película Mexicana y ella vino a la función y bueno, se robó a la audiencia, todo el mundo la amaba. Es encantadora. Buenísima. Bueno, buenísimos todos. También el jardinero, la abuelita, el papá, todos son muy buenos y todos muy orgánicos. Todos se sienten muy naturales. Platícame un poquito. Esto pasa luego al principio. ¿Qué quieren decir las hormigas? Pues las hormigas, yo quería que fuera un símbolo abierto, que la gente se estuviera preguntando mientras veía la película qué es y que ellos, que cada uno fuera creando su propio símbolo en la cabeza. Entonces me gusta mucho que en las funciones la gente siempre pregunta qué son las hormigas y yo le digo, bueno, ¿qué son las hormigas para ti? ¿Hasté a las hormigas de verdad? Sí. O sea, fue un rodaje difícil porque tuvimos niños, tuvimos a una persona con síndrome de Down, tuvimos gatos, muchos gatos, tuvimos no actores como El Jardinero. ¿Nunca había actuado? No. ¡Wow! Eso súper natural. Claro, claro, sí, es buenísimo. Bueno, el actor se llama Diego, Diego García. Diego García pues es un muy buen actor, igual fue un descubrimiento, yo quería combinar actores con no actores, quería que el mundo de los burgueses, de la casa fueran actores, muy actores, como Moisés Arismendi, en Mariana Gajá, Carmen Maura, que es la gran actriz y quería que el mundo popular fuera gente real, gente que te encontrase, porque luego ves en las series o en las telenovelas al jardinero o a la señora que atiende la casa y no te la crees, son así guapísimos, rubios, no sé qué, y entonces yo decía, no, yo quiero que sea alguien que sí te creas que puede ser un jardinero, que... Entonces buscamos gente por todos lados, a Diego lo encontramos en el parque, paseando a su perro, lo llevamos a casting, lo llevamos a taller, a ensayos, y ya después de tres meses de preparación, pues mira lo que se puede lograr. Me enamoré de todos los personajes y sabes que me encantó de la abuela, ponte a trabajar. No, no, no eres niño rico, ponte a hacer las mermeladas como todos los empleados aquí, no tienes privilegios. Claro, pues es que hay muchas mujeres así en México cuando se quedan viudas se empoderan y se vuelven duras y tienen que asumir ese papel de la jefa, ¿no? Entonces muchas veces para asumir ese papel se ponen de duras y de malas y no sé qué, pero me gustaba ese contraste de alguien duro y súper mala y que dice unas cosas terribles y que trata fatal a todos pero que hace cosas muy dulces, ¿no? No, sí, al final creo que todas sus acciones vienen de amor y de que ella también se siente triste y sola porque también en otra historia puede ser ay no, mi hijito no y lo hubiera consentido pero a mí me gustó mucho cómo fue la relación entre ellos dos. Claro, y bueno, eso estaba haciendo un poco en mi abuela, mi abuela era un poco así. Y en la mía, todas las abuelas yo creo de México en unos tiempos tuvieron que ser mujeres muy fuertes. Exacto. ¿Las guayabas quieren decir algo? Pues las guayabas... ¿Las guayabas de simbolismo o no? Sí, sí, totalmente, todo al final, a mí me gusta mucho el cine de Luis Buñuel, por ejemplo, en donde todo es lo que es pero también es algo más. Entonces ese era un poco el juego que estoy jugando. Entonces en esta película todo es lo que ves pero también es algo más. Entonces las guayabas son pues también es como el jardín del Edén, aquí en vez de manzana es la guayaba, ¿no? Y esa podría ser un simbolismo de tus personajes que son como duras al principio. prestando dulces por... También, también. Y es también algo muy sensual, es algo también como muy... Jugosas. Jugoso, prohibido. Entonces sí, en vez de una manzana es una guayaba. Y para terminar, ¿puede haber secuela? Porque creo que Andy todavía tiene mucho que aprender. ¿Por qué no aprendió lo que tenía que aprender en esta película? Pues yo creo que sí aprendió al final. Al final él se vuelve fuerte y creo que eso es lo bonito, que la gente vea cómo el personaje se transforma. Esa era la idea de... Porque en la vida todos nos transformamos y tú no eres el mismo que eras cuando eras niño, ¿no? Sí. Han pasado muchas cosas y ahora eres alguien más. Entonces yo quería hablar de eso, de cómo te transformas y cómo cambias. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por traer tu película al Film Festival. Vayan a verla, está padrísima. Soy Jordan Evans, Alejandro Andrade. Nos siguen con las palmitas. Hasta la próxima. Gracias.